Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un top de las mejores 5 tarjetas para recibir pagos de YouTube o de Google AdSense o cuentas bancarias. Este es un video que me han pedido algunas personas y por eso es que lo estoy haciendo. En este video les voy a dar mi recomendación de las 5 mejores tarjetas y cuentas bancarias para recibir pagos de YouTube y de Google AdSense. Si es que tú recibes dinero de parte de estas plataformas de YouTube y de Google AdSense. Otra cosa que quiero dejar claro antes de comenzar es que les voy a hablar sobre mi top 5 de tarjetas, pero tarjetas básicas. O sea, tarjetas que todos pueden solicitar, tarjetas que se pueden solicitar desde una aplicación, que tienen pocas comisiones. O sea, tarjetas para todos, no tarjetas muy exclusivas. Entonces, vamos a comenzar. Antes de empezar con el top debemos de preguntarnos, ¿las tarjetas bancarias de México sirven para recibir pagos de YouTube y de Google AdSense? Bueno, es importante decir que no todas las tarjetas mexicanas sirven para recibir pagos, pero la gran mayoría sí. Generalmente las tarjetas de débito emitidas por banco funcionan para recibir pagos. Prácticamente todas las tarjetas de débito bancarias sí te permiten aceptar pagos de YouTube y de Google AdSense. Hay algunas tarjetas que no, pero son más tarjetas vintage, como por ejemplo pueden ser monederos electrónicos, tarjetas de débito básicas. Entonces, estas tarjetas no, pero la mayoría de tarjetas de débito ya emitidas por un banco sí aceptan, siempre y cuando se encuentran obviamente respaldadas por Visa y por Mastercard. Otra pregunta importante es, ¿qué características debe tener una tarjeta en México para que pueda recibir pagos de YouTube y de Google AdSense? Bueno, hay dos características principales. La característica principal que debe tener una tarjeta en México para recibir pagos de YouTube y de AdSense es que debe permitir depósitos a través de clave interbancaria. Debe de tener una clave interbancaria y la otra característica es que se deben comprobar los límites de depósito de la tarjeta. ¿Por qué? Porque hay tarjetas que tienen límites muy bajos y hay tarjetas que son sin límites. Entonces, antes de recibir un pago de YouTube o de Google AdSense es importante comprobar los límites de la tarjeta. Ahora sí, vamos a comenzar con este top y en primer lugar pongo la tarjeta de débito de guardadito de Banco Azteca. ¿Por qué? Porque es una tarjeta muy fácil de solicitar, ¿no? La mejor opción es la tarjeta guardadito de Banco Azteca. Una tarjeta básica con muchos beneficios y que cualquier persona puede solicitar incluso desde la aplicación de Banco Azteca. Es una tarjeta que todos pueden solicitar, te pide un peso para poder abrirla y ya con eso puedes empezar a recibir pagos tanto de Google AdSense como de YouTube. Y vamos a ver, aquí les puse los requisitos para poder solicitar esta tarjeta. O sea, debes ser mayor de 18 años, debes de depositar un peso a tu tarjeta, o sea, el monto mínimo de apertura es de un peso. Debes de tener una INE vigente y un comprobante de domicilio. Y aquí les puse un beneficio de esta tarjeta. El principal beneficio de esta tarjeta es que puedes retirar los recursos de la cuenta en cualquier tienda Electra, Banco Azteca. Y ustedes saben que hay un montón de tiendas Electra y de Banco Azteca, por lo que hay muchísimos puntos de retiro en el país, por lo que tú puedes ir prácticamente a cualquier lugar y vas a encontrar o un Electra o un Banco Azteca y vas a poder retirar los recursos de tu cuenta. ¿Qué comisiones cobra esta tarjeta, la tarjeta de guardadito? O sea, bueno, la apertura es de un peso, la administración de la cuenta no tiene, la aclaración improcedente es de 200 pesos, la reposición por robo extravío es de 100 pesos y la inactividad de la cuenta después de 6 meses es de 10 pesos. O sea, miren ustedes que la comisión es tan baja, por eso es que recomiendo tanto esta tarjeta. Ahora, vamos a hablar sobre otra tarjeta que esta es la tarjeta que yo tengo, esta es la tarjeta que yo utilizo para AdSense, ¿no? Para Google la cuenta digital y no la puse en primer lugar porque yo considero que la guardadito es mejor, pero también esta la pongo en segundo lugar. Cuenta digital de BBVA. La siguiente opción es la tarjeta digital de BBVA, una tarjeta bancaria que se puede solicitar desde internet en cuestión de minutos, ¿no? Y los requisitos son muy básicos, únicamente ser mayor de 18 años y tener una INE vigente, ¿no? El principal beneficio que yo les quiero compartir de esta tarjeta es que es una tarjeta que se puede abrir desde la aplicación móvil del banco, además de que la apertura es muy rápida. Como les digo, esta es la tarjeta que yo tengo, esta es la cuenta que yo tengo y se abre desde la aplicación y en cuestión de minutos, o sea, no te tarda mucho, pero lo que sí es que tienes que ir al banco por la tarjeta para terminar de completar unos datos, ¿no? Y las comisiones que tiene esta cuenta, esta tarjeta, es que tiene una apertura de cero pesos, una administración de la cuenta de cero pesos, aclaración imprecedente no especificado, reposición por robe extravío de 169 pesos con 50 centavos y tiene una inactividad de cero pesos. Entonces, también es una muy buena opción como tarjeta si quieres empezar a recibir pagos de YouTube o de Google AdSense. En el número 3 pongo la cuenta digital de HSBC, la siguiente tarjeta es la tarjeta digital de HSBC estilo Connect, una tarjeta con muchos beneficios y que se puede solicitar desde la página web o la aplicación. Al igual que las otras tarjetas, esta también se puede solicitar desde la aplicación sin tener que ir a una sucursal, ¿no? Requisitos, app de HSBC, ser mayor de 18 años y tener una inevigente, prácticamente todas te piden los mismos requisitos, ¿no? El beneficio que yo quise subrayar es, los principales beneficios de esta tarjeta es que se puede abrir desde la aplicación en cuestión de minutos. Yo también tengo esta cuenta, también la abrí hace mucho tiempo, de hecho, la abrí antes de la de Bancomer y se abre súper fácil, ¿no? En cuestión de minutos, ¿no? Solamente que ya no la uso tanto porque ya uso la Bancomer. Ahora sí, vamos a ver las comisiones de esta tarjeta. Es la apertura de 0 pesos, administración de cuenta de 0 pesos, la aclaración improcedente de 300 pesos, la reposición por robo extravío de 129 pesos y la inactividad de 10 pesos mensuales después de 6 meses. La siguiente cuenta es otra de Bancomer, que esta es la Libretón. Esta que tiene, con diferencia a la digital, bueno, que esta es una cuenta ya con mayores niveles de depósito y que además ya necesita, si era una sucursal bancaria, a solicitarla. Dice, la siguiente opción es la tarjeta Libretón de BBVA de México. Una tarjeta bancaria sin límites de depósito, o sea, algo importante, por lo que puedes recibir grandes pagos en la tarjeta. O sea, si tú eres una persona que ya recibe un pago grande de YouTube o de Google AdSense, entonces necesitas una tarjeta ya sin estos límites de depósito, ¿no? Y por eso puse esta tarjeta, porque es una tarjeta muy buena de mayor nivel, pero que también no, pero que también tiene pocas comisiones, ¿no? Los requisitos es que necesitas una INE, acudir a la sucursal bancaria, como les digo, esta ya no se puede solicitar desde la app o desde la página web. Y el comprobante de domicilio. El beneficio que yo quise resaltar es una tarjeta que te permite activar modo invisible, para que la tarjeta no muestre ningún saldo disponible. Es una tarjeta que tiene una opción en la que tú la activas y se marca como tarjeta en modo invisible, por lo que nadie va a poder saber cuánto tiene esa tarjeta, ¿no? Entonces es un beneficio muy grande que tiene esta tarjeta. Y las comisiones, apertura de cero pesos, como ya les decía, administración de 34 a 62 pesos. Esta sí tiene una administración mensual, aclaración improcedente no especificado, reposición por robo extravío de 169 pesos con 50 centavos, inactividad de 62 pesos, ¿no? Comisión por inactividad de 62 pesos. Como es una tarjeta con mayor nivel, pues obviamente tiene un poquito más de comisiones. Y vamos a ver la última que les pongo en este top, que es la cuenta enlace personal de Banorte. Dice, por último, la tarjeta enlace personal de Banorte, una tarjeta que se puede abrir desde la aplicación del Banco Banorte y con todos los beneficios de un banco. Esta la pongo en último lugar porque es una tarjeta muy buena, no tiene límites de depósito, pero tiene comisiones un poco altas. Vamos a verlo. Los requisitos es ser mayor de 18 años. Monto de apertura de 3 mil pesos, importante una INE y un comprobante de domicilio, ¿no? Los beneficios de la tarjeta es que es una tarjeta sin límite de depósitos, por lo cual tú le puedes depositar lo que quieras a esa tarjeta y te facilita la contratación de una tarjeta de crédito. Cuando tú tienes esa tarjeta y quieres una tarjeta de crédito, también puedes solicitar la tarjeta de crédito. Vamos a ver las comisiones que, como les digo, son un poquito mayores. La apertura de 3 mil pesos, la administración de 60 pesos, la aclaración improcedente de 150 pesos, reposición por robo extravío de 125 pesos y la inactividad de 0 pesos. ¿Por qué 0 pesos? Porque ya se paga la administración, ¿no? Entonces, este es el top de las tarjetas y cuentas bancarias que yo recomiendo si ustedes van a empezar a recibir pagos de YouTube o de Google AdSense. Son tarjetas muy fáciles de solicitar, con comisiones bajas y que cualquier persona puede solicitar. No tomé en cuenta tarjetas de alto nivel para que todas las personas puedan solicitarlas. Entonces, déjenme aquí en los comentarios qué tarjeta recomiendan a ustedes, qué tarjeta tienen y espero les haya gustado este video. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.